Primero, reconocer el enorme trabajo de los docentes, de las familias, de los chicos y las chicas todo este tiempo que ha sido realmente muy duro. Y segundo, ya nos tenemos que estar preparando y ya haciendo algunas experiencias. Yo entiendo por los chicos que han tenido más dificultades, por allí hay que comenzar, ¿no? Pensando en los chicos y las chicas con discapacidad, la enorme necesidad de tener una educación semipresencial, con todos los protocolos, una vez por semana, grupos muy reducidos para ellos, es indispensable hoy. También para los chicos que se han ido desconectando de sus docentes, ¿no? Hay una curva que nadie está mirando, que es la curva del abandono escolar, que para mí es gravísima porque vamos a ver las consecuencias ahora y a futuro. Entonces, esos chicos también hay que trabajar mucho. Estoy ahora ayudando una experiencia aquí mismo, en el pueblo, donde 15 chicos que han tenido enormes dificultades van a poder juntarse en un centro cultural con todos los cuidados, hacer algunas actividades, hemos aportado computadoras. Bueno, empezar a darle visibilidad a la educación porque ya seguimos hablando no solo de los restaurantes, sino ya de las vacaciones, de los hoteles, de los teatros. Parece que todo está en la agenda pública menos la educación. Y eso es triste para un país, para un país que necesita mucho de la educación y sobre todo garantizar un derecho que es uno de los derechos más importantes junto a la salud, es el educativo. Yo digo que la brecha de la conectividad es una brecha más de las desigualdades, ¿no? Y son siempre los mismos sectores, los mismos sectores que no tienen acceso al agua potable, a la vivienda digna, tampoco tienen derecho a la conectividad. Y esto hay que revertirlo y el Estado está para eso. El Estado está para generar equidad y está para generarles oportunidades a los que no la tienen. Entonces, es rol fundamental del Estado construir una política pública que garantice la inclusión. Por eso pensamos en los más vulnerados durante todo este tiempo, pensamos en los que se desconectaron de sus docentes y en los chicos y las chicas con discapacidad. Yo hablo mucho con los padres, con los docentes y ver, por ejemplo, los casos de los niños y niñas con autismo es terrible. Han retrocedido muchísimo durante todo este tiempo y necesitan sí o sí de actividades semipresenciales al menos.